Bueno, 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 ya en directo, hoy lunes 15 de junio, estamos por aquí para conversar el día de hoy, comenzando la semana, otra serie más de Por Amor al Arte, con historias de emigrantes, historia de venezolanos fuera de sus fronteras, hoy estaremos conectados con el doctor Ángel Sarmiento, ya está por aquí, vamos a solicitarlo de unos a todos los que están conectados, vamos a esperar al doctor Ángel Sarmiento, quien fue presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, y hoy es un médico venezolano en el exilio. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches para ti, buenas tardes aquí en este lado de América. Así es, así es, bueno, encantada de saludarle, y por aquí conectado, pues, la magia de las redes sociales, que en esta cuarentena nos ha ayudado a conectar, a conocer un poco más, a podernos enterar quizás de más allá de esas noticias que vemos a diario, pues conectar más con la gente, hacer estos lives, le cuento que me ha permitido reencontrar con muchos amigos que tenía mucho tiempo que no hablaba, y conocer sus historias, ¿no? Quiero que usted, pues, nos cuente cómo ha estado en este periodo de cuarentena, cómo lo ha vivido allí, pues, en su zona, cómo se siente actualmente. Bueno, Norelli, primero que nada, agradecerte por permitirme emitir mi opinión, mi humilde opinión en materia de salud, recordando bien un tiempo, fuiste una de las primeras periodistas que laboró conmigo, laboró, digo yo, en el sentido por mi función como médico, como trabajador social, incursionando en una parte política, perdón, incursionando. ¡Ay, Dios mío! Eso es alergia, yo espero que eso sea alergia. No, eso es alergia. Ya, ya el coronavirus pasó por aquí. ¿Ah, sí? Bueno, por aquí te digo yo, por esta zona, pues, por donde yo estoy. Pero usted en su casa, ¿sano o todo? No, no, gracias a Dios, todo sano. Todo yo y mi familia, mi familia y yo. Entonces, imagínate, una de mis primeras compañeras de periodismo, amiga y posteriormente paciente. ¿Para qué quiero yo más? Bueno, mira, el coronavirus pasó o no ha pasado, está en su pleno apogeo. Y lamentablemente ha sido mal manejado porque le aplicaron la política. Las enfermedades no son políticas, las enfermedades no tienen color político. Ni grupos etarios, porque al principio decían, no, los que están más propensos son los viejitos. Empezaron, empezaron a caer adolescentes, empezaron a caer niños. Sin distingo de raza, ni niveles económicos. Así es. Entonces, fue muy bien manejado desde el inicio. Y bueno, hay tantas teorías por allí. La teoría del, del, la teoría de, del sabotaje económico. La teoría de la confabulación. Mira, y, y todavía a estas alturas no se ha visto ni se verá. Los resultados, catastróficos sobre la economía. Mmm, así es. Catastróficos porque, nada más aquí en Estados Unidos hablaban de tres millones de desempleados. Mmm. Producto de la cuarentena. El gobierno gastó no sé cuántos billones de dólares en ayudas sociales. Tratando de impulsar esa economía que se fue a pique. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo empezó. Porque los chinos no quieren decir la verdad. Ocultaron. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo va a parar tampoco. Que es lo que más angustia a las personas en el mundo. Mira, pero es que cuándo va a parar si esa es una enfermedad que se transmite de ser humano a ser humano. Donde no hay un reservorio animal que tú puedas atacar. Si no, si no es el ser humano. El virus se transmite de hombre a hombre. De mujer a mujer. Hasta que no salga la vacuna. No podemos hablar de un control. Y ya, bueno, pasar a ser una de las enfermedades endémicas. Como lo es el dengue. Como es el cicongunya. Como es el zika. Como es el ébola. Que son enfermedades que cada cierto tiempo tienen un pico. Exacto. Hasta que llegue esa ansiada vacuna. Hasta que llegue la ansiada vacuna. Y que la gente acepte colocársela. Porque la gente ha atacado mucho a las vacunas. Y a los supuestos tratamientos que puedan salir para mitigar los efectos de esa enfermedad. De esa pandemia. Por cierto, doctor. Que hablando. Ha dicho varios aspectos importantes de este proceso. Y de la medicina en general. De los sistemas de salud públicos a nivel mundial. Mencionó el tema de la política en la salud. Mencionó el tema de los que están de acuerdo y no con ciertas cosas. El impacto económico que ha tenido. Son temas bastante, bueno, quedan tela para cortar un buen rato. Pero quería mencionarles, por cierto, que hay movimientos. Aquí en España lo estaba viendo. Que hay movimientos que no están de acuerdo con el tema de las mascarillas. Se ha convertido aquí en un tema político. Hay movimientos en los que están en contra del gobierno. Entonces, bueno, se está manipulando mucho la información. Y yo creo que con la salud no se puede jugar. Si usted puede entrar la política con la salud. Debe ser algo donde todos los sectores trabajen unidos para buscar una solución. Porque el afectado siempre es el ciudadano común, ¿no? Norelli, mira. Aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Donde estamos en un año electoral. Gracias a Dios yo todavía no voto. Este, estamos en un año electoral. Han agarrado lo de la pandemia para darle duro a Donald Trump. Este, el problema del señor de color que el policía asesinó, vamos a decirlo así. Lo han agarrado desde el punto de vista político. Porque, mira, no es que no duele un muerto, sí. A cualquiera. Tú preguntas a cualquier familiar que le maten a un afecto. Y te va a decir que eso es lo peor. Pero no para encender el país por los cuatro costados. Y tú le preguntas y tú ves las entrevistas que le hacen por la televisión a los protestantes. Y no tienen una directriz. Entonces, hay gente que viene aquí de Venezuela, mandado por el narcotráfico, el narcoterrorismo, financiado por ellos, a encabezar esas marchas. Igual que lo hicieron cuando hablaban de la brisa bolivariana. De la brisa socialista del siglo XXI. A Diosdado, a Maduro. Y nadie hace nada. Entonces, la gente, ¡ay sí, pobrecito! ¿Pobrecito quién? El manejo político que le dan a una enfermedad. ¿Quiénes son los afectados? Los pacientes. Entonces, ¿de qué deben preocuparse? Primero que nada, educar a la población. Porque esa es prevención. Tú educas a un paciente o a una familia. Miren, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No haga esto, no haga aquello. Y ahí estás avanzando un 60%. ¿Qué le parece usted? No tiene tratamiento. Exacto. Hay que actuar con la prevención actualmente, realmente. Prevención y educación. Promoción de la salud. Doctor, ¿qué le parece a usted actualmente cómo se ha manejado el tema de la pandemia en Venezuela? Un país del cual, pues también que vamos a hablar más adelante, usted pues tuvo que salir hace algunos años. Afectado precisamente por este tema entre la salud y la política. Por denunciar una epidemia que teníamos, el inicio de una pandemia, que era el sincumbuña. Que estaba llegando a Venezuela. Y yo tenía certificada, no la enfermedad, pero sí las muertes. Y eso llevó a que me persiguieran como un delincuente, pues. Y fui catalogado como un delincuente, porque entre los delitos que el señor Tarela y Sammy me endilgó, fueron como 10 delitos. Incitación al odio y la violencia, agavillamiento, falsa usurpación, defunciones, falsa atestación, terrorismo comunicacional. Yo no sabía que eso existía. Y el último, que fue Maduro, cuando los cubanos le prendieron la bola mágica, dijo que yo era un terrorista biológico. Que yo había llevado de aquí del imperio para allá esa enfermedad. Todo esto fue sin ninguna prueba, sin... ¿A usted le llegó alguna orden de captura? Estaba revisando los archivos informativos del año 2014, porque esto fue noticia a nivel internacional, Latinoamérica especialmente. Cuando usted hizo las declaraciones en los medios de comunicación de la situación que ocurría en el Hospital Central de Maracay, con estas ocho personas que presentaban un mismo síndrome febril, hemorrágico, y pues donde usted como responsable del gremio médico, porque era presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragüe en ese momento, y además ejercía sus funciones, pues dio la información. Que eso es lo que pasa. Como médico, no solo como presidente del Colegio Médico, como médico en el ejercicio, es mi obligación denunciar, alertar al gobierno. Y lo que hice fue pedir una alerta sanitaria. Yo dije, bueno, mira, yo... Yo le pido al gobierno del Estado que decrete una alerta sanitaria. Más nada. Y que averiguaran cuál era la causa de la muerte. No hacer como la ves tú. ¿Qué querían hacer? Enterrar a la gente sin autóxia. ¿Usted en algún momento compartió alguna foto, alguna información que pudiera ser tomada como terrorismo comunicacional? No, ninguna. Yo lo que hice fue pedir, solicitar una alerta sanitaria, dar la información. Mira, y por primera vez conté, con el apoyo de los ocho, cuatro familiares fueron a esa rueda de prensa. Porque yo no fue que me enteré, porque me llamaron del hospital. Bueno, sí me llamaron, pero los familiares de los pacientes. Solicitaban la ayuda. Alguien les dio mi teléfono y a las doce y media de la noche, de el mes de... Ya te voy a decir exactamente. Del mes de agosto. Diez, doce. No, septiembre. Me llamaron a las doce y media de la noche para decirme que un señor se estaba muriendo, que se estaba poniendo morado, que no lo dejaban ver, que lo habían metido en una zona de aislamiento y que le habían notificado de una vez que si se moría no le iban a hacer autóxia. ¿Y eso es un procedimiento normal? Es decir, ¿hay que solicitar la autóxia o cómo es el procedimiento en Venezuela, doctor? No, es un procedimiento normalito. Es como las muertes violentas. Todas las muertes violentas conllevan a una autóxia. Tú no puedes cremar a un fallecido por acciones violentas, llámese policiales o no, sino que sean violentas, un atropellamiento, un suicidio, un homicidio. Eso no puede ser cremado porque en cualquier momento el tribunal puede solicitar una exhumación del cadáver. Y cuando tú quemas, quemas. ¿Qué vas a quemar? ¿Dónde están las pruebas? Las quemates. Entonces, igual, una persona se murió. Ah, no sabemos de qué se murió. El problema ya no es esa persona que se murió. Se murió. Pero ¿y los demás? Los familiares, el entorno de los vecinos. ¿Cómo quedan? Entonces, es mandatorio. Es mandatorio hacer una autóxia forense para buscar el diagnóstico en el cadáver. Doctor, quiero leer algunos mensajes que van llegando para no irlos perdiendo. Porque, claro, los comentarios van subiendo y hay muchas personas que la han saludado. Por aquí, bueno, comentaron que sí, que es verdad. Aquí la gente no quiere usar el tapabocas. Dice Magik Vitriaga. Fuerza, Ángel, te queremos y te apoyamos. Por aquí hablan sobre lo que mencioné, los protestantes en España que están financiados desde la dictadura de Venezuela y Cuba. Dice Yeldes 2008. Saludos al doctor Ángel Sarmiento. Está la doctora Martín. Por aquí, es prima mía, doctor. Está por aquí en Tenerife. Tiene años trabajando aquí y allá. Señora Angeidi. Mis producciones. Ese es un verdadero luchador por el gremio médico. Y por decir la verdad, lo persiguieron hasta hacer que abandonara el país por su propia seguridad y su integridad. Luego que vinieron las persecuciones. Angeidi dice, lamentable lo que sucede en estos países. Y si no existe transparencia epidemiológica, no se puede hacer ningún análisis para contrarrestar ninguna infección. Mira, Venezuela perdió el recuento epidemiológico con Chávez. Yo me recuerdo en mi época de rural. Yo fui médico jefe en el laboratorio de Magdaleno en el año 90-91. Y a nosotros, todas las semanas, teníamos que entregar el boletín epidemiológico. Donde estaban las enfermedades de denuncia obligatoria. ¿Por qué eran de denuncia obligatoria? Pues en cualquier momento desencadenaban una epidemia. Las diarreas, las infecciones respiratorias leves, moderadas y severas, como se llamaban antes. Los síndromes virales, moderadas cuando ya había una bronquitis, asma. Y las severas cuando se llegaba a neumonía. Enfermedades cardiovasculares, asma, hipertensión, cáncer, diabetes. Todas esas eran enfermedades que uno tenía que llevar semanalmente. Los viernes a primera hora, esa información tenía que estar en el municipio. Y del municipio le enviaban a la Corporación de Salud, como se llamaba antes. Que quedaba al frente de la Casa de la Cultura en Maracay. ¿Qué permitían esas estadísticas, doctor? Para que las personas que no manejan la parte de salud entiendan la importancia de llevar esas cifras. En base a esas estadísticas epidemiológicas, se elaboraban los planes de tratamiento, se elaboraban los presupuestos. Entonces, tú tenías metas en base al número de casos. Mira que aumentó la diarrea en tería. Vamos a buscar las razones por las cuales aumentó la diarrea en tería. Las enfermedades parasitarias, ¿por qué? Tuberculosis. Que más nunca se sabía, se supo de tuberculosis en Venezuela hasta que llegó Chávez. Que acabó con la salud en Venezuela. Chávez y los cubanos. La malaria. Las enfermedades de transmisión sexual. Que ahorita las llaman infecciones de transmisión sexual. La locura. La locura. Entonces, llega el dengue. Se convirtió en endémico. Endémico es cuando se queda en una región. Y cada cierto tiempo va a subir. Y va a bajar. Dependiendo de las condiciones. A diferencia del dengue con la pandemia actual. Es que hay un mosquito transmisor del virus. Que es el Aedes aeguito. El llamado pata blanca. Llegó la zika. El chis cungunya. El mismo. El Aedes tigris. Porque es tigriado. Negro con amarillo. No le prestaron atención. Ahora, ¿por qué se quedaron en Venezuela? ¿Por qué se hicieron endémicos? Porque tenemos las condiciones ambientales. Favorables para que ese mosquito viva eternamente. Hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué? Claro, pero también más allá de las condiciones ambientales. Hay otros factores, ¿no? Del tema preventivo. Ya te las voy a decir. Ya te las voy a decir. Primero. El medio ambiente. Favorable. Venezuela. Tiene agua por todos lados. Y aguas estancadas más. Materiales de basura. Un mosquito en una chapa. Pueden poner cien larvas. Imagínate cuántos cauchos desperdicios en una chapa. No, y el tema también de los reservorios de agua. Porque pues no llega el agua naturalmente por la tubería. Exacto. Vamos al otro lado. La falta de agua. Entonces la gente acumula agua en pipote. Que no tapa. Y ahí los zancudos hacen de su... Los saltones, como llamábamos nosotros allá en la acacia. Los saltones. Los saltones. Viene el tratamiento preventivo. Las operaciones cachivache. La operación recoge todo. Hacia el negocio. Porque todo lo corrompen. La abatización de las aguas. De manera tal que la larva no se reproduzca. Abatizas el agua y no sale el saltón. No se desarrolla. Y la fumigación. Con malatión. Y mezclado con gasoil. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, lo que es. La corrupción que abarcó todo. Que ha abarcado de todos estos dos. Estas dos décadas. La compra de abate casi a punto de vencerse. O vencido. Entonces echaban abate en las aguas. No hacía nada porque estaba vencido. La dilución exagerada del malatión. Entonces lo que hacían era echar humo. Con el gasoil. Pero el malatión no estaba a concentraciones. Necesaria para matar al mosquito. Al zancudo. La desinformación. A la comunidad. A falta de educación. De que cerraran las ventanas. De que no acumularan floreros con agua. Bueno, y tantas otras cosas. Pero crees que se pueden hacer. Sí, sí existían algunas campañas, doctor. Pero es que más allá del tema informativo. ¿Cómo haces tú si necesitas almacenar el agua en la casa? A lo mejor, pues, no tienes los medios como mantener eso en las mejores condiciones. También tienes unos niveles de pobreza extrema en los que te obligan, pues, a tener unas condiciones que son caldo de cultivo para este tipo de... Estamos de acuerdo. Pero tú tienes que asumir tu responsabilidad como Estado, como gobierno. ¿De quién es? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué le debe garantizar el gobierno al pueblo? Salud, educación, seguridad social y la vida. Por supuesto, la alimentación. Entonces, no le puede endilgar esa responsabilidad a otros. Llega un tipo con siete tiros. Tres puñaladas. A la emergencia de un hospital. Se murió. Negligencia médica. Doctor, precisamente ese tema que estaba mencionando en este momento, y es algo que... Porque, claro, es que se va rápido, muy rápido el tiempo y tengo muchísimas cosas que conversar con usted. El tema de la seguridad jurídica para los médicos. Los jóvenes que están estudiando, que están practicando la medicina en este momento, que la están ejerciendo. Por allí hay muchos mensajes de apoyo y de cariño para usted, porque sin duda alguna usted hizo su carrera en Venezuela. Pues, no sé si tendrá la cantidad de pacientes que podrá haber visto en su vida. Yo creo que eso es imposible contabilizarlo. Pero sí hay muchas personas que usted dejó atrás que quizás, como en este programa siempre ha hablado de las historias de emigrantes, emprendedores. Pero más allá de usted ser un emigrante, es un exiliado. O sea, usted no se quiso ir de su país porque, bueno, yo tomé la decisión, lo planifiqué y me fui. Fue de manera obligatoria por su seguridad. Entonces, quiero precisamente tocar ese tema de seguridad. ¿Perdón? Estuvieron muertos. Si yo no hubiera salido, ido del país, estuviera muerto. Porque la orden de Tarela y Samia era conseguirme y encerrarme. Sin una orden judicial que conste. Era una orden del gobernador del estado hacia el cuerpo policial, político, llámese Sevin. Su casa fue allanada el 20 de septiembre del 2014, la de su madre. El 18. El 18 de septiembre, la casa de mi mamá y después se fueron para mi casa y pretendían tumbar la puerta. Todo fue atropello tras atropello. Mi esposa fue perseguida por helicópteros, estilo como que estaban buscando. Yo no sé si al capo, al chapo. Yo no sé quién estaban buscando. Y cuando fueron a la casa de mi mamá, rodearon toda la manzana, más de 150 funcionarios del 6CPC y del Sevin. Igual como, ¿de dónde me van a conseguir si yo no estaba en Maracay? Después se fueron a mi casa, en la mulera, igualito, rodearon todo. Gracias a Dios, bueno, uno se ha portado bien con los vecinos y la gente lo conoce a uno. Uno se hizo un hombre, portándose bien, haciendo las cosas como son, trabajando por la comunidad. Y no permitieron mayores abusos, pero fue un desastre, un desastre. Y mi esposa fue a la Fiscalía y fue a la Defensoría del Puesto a denunciar que la estaban persiguiendo a ella junto con mis dos hijos menores de edad. La niña tenía en ese momento, ya te voy a decir, 12 años. Y el menor tenía 5 años. Y los perseguía la policía. Y una vez en la noche fue a guardar el carro, porque ya no se estaba quedando en la casa por miedo. Y se le presentó el helicóptero de la policía, el helicóptero de tarde. De frente, con los faros de frente, hacia el frente de la camioneta. Cuando fue a la Defensoría, ¿le atendieron la denuncia? ¿Qué le dijeron? Nada, que no podían atenderla. Que se mudara, que se fuera por otro lado, pero ellos no podían hacer nada. Es más, una funcionaria de la Fiscalía le dijo, mire señora, aquí atenden mejor a los familiares de los presos que a las víctimas. Precisamente cuando cuenta esto, que por supuesto es una experiencia, que no sé cómo lo ve usted, si ya lo ha podido superar con su familia, a nivel personal, qué siente en este momento, porque más allá de... Al principio yo sentía mucho rencor, mucha rabia. Cuando yo salí de mi país, el 19 de septiembre, al día siguiente que allanaron las casas de mi mamá y la mía, yo estaba recordando lo mucho que uno se cuida. ¿Ven? Cuando uno es un opinador social, lo mucho que uno se cuida, ¿verdad? Para no tener rabo de paja. Y yo tuve que salir de mi país como un delincuente. Como un delincuente. Eso es lo que quería resaltar en este momento, porque como lo decía, es distinto cuando tú decides emigrar, porque ya tienes algo planificado, pero salir de esa forma, pues muchas cosas quedaron atrás. Don Arely, yo a mí, a los médicos, pues que iban para, lamentablemente las leyes, lo obligan a que uno le firme en la notaría el expediente y le certifique, pues, que ellos son residentes o especialistas, lo que sea. Yo a veces les retrasaba las cosas para que no se fueran. Oye, no aguanta un poquito, vale, que esto se va a mejorar. Pero cuando pasa lo que me pasó a mí, no solo lo que me pasó a mí, pues conmigo se ensañaron, pues porque el problema lo transformaron en otra cosa, en una parte, en algo político. Se ha hecho la política. Muy, muy político. Entonces, bueno, los del partido decían que ese era un problema médico, y los de la Federación Médica decían que ese era un problema político. Y yo quedé en el limbo. La idea era... Sin un sustento jurídico, que precisamente esa fue una de las preguntas que le hice, el tema del sustento jurídico que tengan los médicos en la actualidad en Venezuela. Mira, hemos logrado muchas cosas. Pero en ese momento el gobierno lo que quería era sentar un precedente. Jodimos al presidente del colegio médico, me disculpan la... el lenguaje. Tranquilo que por aquí, por las redes, podemos decir ciertas groserías. Jodimos al presidente del colegio médico, de ahí para abajo, el que se nos resbale. Jodimos al presidente del colegio médico, de ahí para abajo, el que se nos resbale. Y tú sabes que yo tenía un programa de televisión que te llamaba... Así es, en Tic Teve. ...Norellio y Salud. Diez años, Norelli, diez años con ese programa. Al mes de que ya yo no aparecía, pues, te mandaban buscando por todos lados. Mandaron a cerrar el programa porque Estrella asumió la conducción del programa. Así es. La colega periodista que también salió del país, Estrella. Se tuvo que ir. Está por allá. Está por allá, por ese mundo. Yo le mandé un mensaje para que viera el programa. Debe estarlo viendo. Si le llegó a tiempo. Este, ya está por allá. Con su familia. Se tuvo que ir porque... La votaron del trabajo. Cerraron el programa. ¿Qué iba a hacer yo en Venezuela? Empezaron a fastidiarla. La iban a citar para el juicio mío. Que nunca se dio. Porque tú sabes que a mí intentaron envenenarme. O mejor dicho, me envenenaron. En el 2009-2010. No recordaba eso, doctor. Sí. Búsquelo en Google. Sí. Búsquelo. Cuéntenos, cuéntenos ahorita rapidito. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo llegué al colegio un lunes porque un viernes hubo una reunión de la Federación Médica. Y yo me fui el jueves del colegio y de mañana no vengo. Nos vemos el lunes. Me guardan todo lo que haya que firmar y cualquier cosa me llaman. Yo voy a estar en la Federación. El lunes llegué como a las dos de la tarde. Habían rumbas de papeles por firmar. No es como es, como todo, pues. Llegó un amigo, el comandante Zapata. José Zapata. Que fue candidato contra Rafael Izea dentro del PESU. Que también fue golpista. Yo le había operado a su esposa. Y él me fue a llevar los reales. Porque el cheque que me había dado tenía un defecto y entonces no me lo pusieron pagar. Bueno, nada más que vamos allá en el colegio. Yo le digo, mira, chamo, yo tengo aquí trabajo como hasta las ocho de la noche. Claro, yo no puedo obligar a las secretarias a que se queden. Porque si se quedan, tengo que pagarles horas extras. Y no era la idea. Yo puedo firmar que carajo voy a estar necesitando secretaria. Entonces le digo a una de ellas, que era la secretaria de la presidencia, que me hiciera un café. Y bueno, me hizo el café. Y se fueron. Llevamos al compañero, el amigo Zapata. Y yo. Yo me tomo mi café. Y él se toma su taza de café de lambucio también. Que al rato, mira, empezamos a sentirnos mal. Él me pide el baño. Le digo, bueno. Sí, pero más él. Pero no, vale, pasa, no hay problema. Yo me pongo al baño y era como media hora encerrado. Le toco la puerta y sale, pero bañado en sudor. Pálido. Me dice, coño, me dio hasta diarrea y vomité. Le digo, coño, chamo, déjame llamar a alguien. Te lo doy seguridad, para que te acompañe. No, no, yo voy para acá mismo, para la democracia, para casa de mi mamá. ¿Y se supo algo al respecto, doctor? ¿Se aclareció ese hecho? Sí, sí, pero no. Entonces, no quiso. No, no, yo vivo desde el colegio, de ahí de la avenida Limón, a la democracia, son cinco minutos. Que es al frente del estadio, José Pérez Colmenares, de la democracia, y ahí vivía la mamá. Entonces, me dice, no, no, yo me voy. Le digo, coño, pero es que mira, no, y tú, vete tú, para que tú veas. Me voy para el baño. Mira, estaba blanco con un papel, sudando. Me dio náusea. Claro, con ese olor que él había dado en el baño, imagínate. Entonces, bueno, terminé de firmar unas cosas allí. Veo la hora, ya eran las cinco. Yo no, yo no me iba a quedar aquí solo, yo me voy. Cuando salgo, me lo consigo. Él tiraba encima de la camioneta de él, en el capó. No logró llegar a manejar ni nada. No, gracias a Dios. Entonces, coño, que te, nos jodieron con ese café, Ángel. Llamé a la gente de seguridad, llamé a mi gente, pues a mi compadre, a mi mamá, a mi esposa. Y llamé para la clínica, que me consideran un toxicólogo. Porque como Trujillo no respondía, que me buscaron un toxicólogo. Bueno, cuando llegué allá, ya estaba Trujillo esperando. Y bandé a recoger todo. Porque lo único que habíamos tomado en que coincidíamos él y yo, era el café. El café. Doctor, eso se cuenta y parece una novela de estas mexicanas. Uno no cree que eso pueda pasar en la vida real. Y fíjese que... Pero yo decía, coño, pero ¿por qué? Si yo no me he metido con nadie. No, mentira, sí me había metido. Toqué puntos. Cuando uno toca puntos, álgido. Empieza a ser perseguido. Sí, pero por eso no me iban a matar. Y bueno, pasaron 15 días, entrevistaron, interrogaron a todos los que estaban en el colegio. Y después la... El 6 empecé a llegar a la conclusión de que había sido la secretaria. ¿Y ella no era de su confianza? Mira, más que de mi confianza, más que de mi confianza, la conocía de toda la vida. Prima de una prima política mía. Sobrida del esposo de mi tía, materna. Qué difícil, ¿no, doctor? Este sí, pero tú sabes que uno no sabe, uno no conoce los pensamientos de las personas. Y bueno, la PTJ, el 6 CPC, declaró, ah, la culpable es tal, fulanita es tal, la indiciada. Ahí mismo, como esas son noticias crímenes, ¿verdad? De denuncia obligatoria. Fue a la fiscalía, la fiscalía nombró una fiscal allí. Bueno, para la audiencia preliminar. Pasaron no sé ni cuántas semanas, me hacían ir todos los martes y los jueves, los martes y los jueves. Y cuando llegamos, no, la fiscal no vino. No, la juez se enfermó. La juez está ocupada en un juicio con unos penados. Doctor, y precisamente ese sistema judicial, lo que le había preguntado hace rato con el gremio médico en Venezuela. Yo supongo que usted sigue en contacto con algunos colegas. Absolutamente, con el colegio y con todos los colegas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo siguen ejerciendo la medicina? ¿Qué les dicen? Me han metido a varios médicos presos. Que forman parte de los presos políticos, ¿no? Sí. Y otras cosas que a mí no me perdonaron, en el Palacio de Justicia. ¿Tú te recuerdas del caso del doctor Milton Hernández, el cirujano? Sí. En el hospital de clínica Las Delicias, que se murió el papá de Francis Bolívar. Sí, de una colega periodista. A él lo iban a trasladar de donde ellos estaban recluidos, en el cuartelito, en San Carlos. En el barrio de San Carlos. Lo iban a trasladar para Tocorón. Les pusieron homicidio intencional. ¿Qué médico asesina a alguien? A menos que le metan un tiro. Que agarra el viturí. Que se le perfora el corazón. Con alevosía y premeditación. Entonces, bueno, los iban a trasladar para Tocorón y nosotros tomamos el Palacio de Justicia. Ahí nos echaron bomba. Eso fue en enero. ¿Cuál es el estatuto del doctor Milton a este momento? A estas alturas, ya después de chorrocientos mil años, que sacaron al jefe de circuito, al presidente del circuito, cambiaron. Cayó en manos de una jueza autónoma. Y la tipa le dio libertad. Condicional. Libertad plena. Plena. Porque nosotros logramos que lo sacaran, que en vez de mandarlo para Tocorón, lo mandaran para su casa, que le dieron una medida cautelar. Coño, es un médico. No le llegó a poner un dedo encima, no le llegó a poner un dedo encima, no estaba de guardia en la clínica. Se regresó porque la residente que estaba en la ambulancia con el señor lo llamó. Él iba vía San Juan de los Morros, iba por Tierra Blanca, la alcabarra de Tierra Blanca, iba por una parrilla. Los médicos sentirán miedo entonces a involucrarse en cualquier caso actualmente porque no saben a dónde van a parar luego con las consecuencias de lo que suceda, de quién traten. Bueno, entonces él se devuelve, deja a la familia en la casa y se va para la clínica. Acumplicó su labor. Es que él no era el de guardia. El médico de guardia estaba operando un tiro. Ahí mismo en la clínica. Entonces, hubo una complicación porque ya el señor estaba en muy malas condiciones, ya tenía más de 36 horas con ese cuadro. Y ya te voy a explicar cuál es el cuadro. Convulsiona porque ya estaba séptico, por fallas multiorgánicas. Y entonces el anestesióglo lo dijo, si no lo ve un neurólogo o un intensivista, yo no le doy anestesia. Porque se va a morir y me van a echar la culpa a mí. Bueno, en ese interín, mientras venía el internista que llegó como a las 1500, el señor falleció. Ah, entonces resulta que era hijo de papá de Francis Bolívar, la que en ese momento era presidenta del CLEVA, de la Comisión Legislativa Bolivariana del Estado de Aragua. Del Estado de Aragua. Consejo Legislativo. En el Consejo Legislativo. Este, y ella le dijo, te vas a morir preso. Bueno, ese fue para su casa. A los tres días los citaron a él, a la médico-directora, a la directora médico de la clínica, a la internista, y al administrador. Y los metieron presos a toditos. Y cerraron la clínica. El hospital de clínica Las Delicias. Porque de paso también hubo problemas administrativos. Porque el seguro de él, que él era un militar retirado, no le daba clave. Carajo, si tú eres diputada. Hubo un problema con la clínica también en ese sentido. Por eso fue que también metieron a la directora de la clínica. Recuerdo algo de ese caso. Sí, por un problema administrativo. Ahora, si tú eres diputada, y tienes una tarjeta de crédito para gastos de representación, y tienes un seguro de vida amplio, porque no lo usaste. Y bueno, mira, hay muchísimas cosas. Hay muchas cosas. Ellos no vivían juntos porque el papá se había divorciado de la mamá, porque el señor... Pero ese es uno de los casos, uno de los casos que fue más sonado por las personalidades que estaban involucradas. Pero, ¿cuántos casos, más o menos, cree usted, o se recuerda que ocurrieron de médicos que se vieron involucrados en casos parecidos? Mira, carraticos. Ese era cada rato, porque entonces, en ese momento, había una guerra de Chávez contra los médicos venezolanos. Teníamos el ministro de Sanidad, un teniente coronel. Que no estaba vinculado con nada del sistema de salud. Nada que ver con la medicina. Presidente del Seguro, otro teniente coronel, que salió hace dos años por delincuente del Seguro Social. Rotondaro. Y Mantilla, que era el ministro de Sanidad. Los dos del Ejército. Doctor, y actualmente, actualmente, ¿cómo ve usted el sistema de salud y el futuro del sistema de salud de Venezuela? Porque nos queda poquito tiempo en el live. ¿Cómo ve actualmente el sistema de salud? ¿Por qué? Mi reina, si tú destruyes las bases de un edificio, ¿cómo ve el edificio? Chávez destruyó las bases de la salud en Aragua, en Venezuela. Chávez destruyó las bases de la educación en Venezuela con la misión Robinson, misión Negro Primero, misión no sé qué carajo. Chávez acabó, o Chávez no, el proyecto, el PSU, acabó con las redes eléctricas, acabó con PDVSA, la tercera empresa más importante del mundo. La acabó la salud. Doctor, una colega periodista que también está fuera del país porque, pues también tuvo que abandonar el país de una manera abrupta. Dice, actualmente está detenido Jorge, el ginecólogo de Villa de Cura por no usar mascarilla. Eso fue un caso sonado hace poco también por este tema. No, ya él lo soltaron. Ya lo soltaron. Tendieron libertad plena. Porque el problema es político, el problema lo llevaron al plano político. Así como cuando detuvieron al hematólogo del Hospital Central de Maracay y a un pediatra por un problema de una declaración. y lo peor del caso es que el tipo no es político en lo absoluto. Es un chamo bien humilde que va en bicicleta para el Hospital Central. Sí, hemos visto en los medios o en las redes sociales mayormente que es donde más se ven este tipo de noticias. Imágenes de médicos en bicicleta por el tema de la gasolina en Venezuela que eso también pues... No, pero que eso no es ahorita. Eso fue el año pasado. pasado. Bueno, entonces nosotros logramos que ese día en vez de trasladarlo para Tocorón lo trasladaran para su casa y no dejamos la toma del Palacio de Justicia hasta que él no estaba en su casa. Lo fuimos a buscar allá a Cuartelito a él y a las dos doctoras y al administrador y hasta que él no llegó a su casa bueno y estuvo dos años preso casa por cárcel. ¿Qué es lo que han debido dictarle? Una medida cautelar. La otra que me envenenó entonces le dieron medida cautelar. que no le salía medida cautelar porque mira yo me metí hasta abogado cuando es un homicidio porque fue un homicidio frustrado con envenenamiento que agrava más ¿Cómo te explico lo de la abuso de confianza? Ella fue sobresegurada porque coño era mi secretaria. Todo eso son agravantes. Ella no le salía medida cautelar sino una vez cana. Entonces claro le dieron casa por cárcel primero proyección de acercamiento a mí y otra vaina ahí. Eso fue la 10.500 cuando se logró la 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 audiencia preliminar. Cuando vino la otra el abogado imputó a la fiscal porque no le podía dar tres medidas cautelares sino todo hasta le quitaron la casa por cárcel. Hay provisión de salida del de la ciudad. Esa era la que tenía. pura mariquera. Cuando es que ni siquiera estaba agotada derecho de que ella le diera medidas cauteladas que ella le salía privativa de libertad. Bueno, eso pasó el hecho. Pasó 2009 ¿verdad? 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2005 y no hubo posibilidades de una audiencia de juicio. Doctor y... Me quedaban nada más dos jueces porque una vez que conoce del caso ya no puede volver a conocer del caso. Entonces como a todos los tenían así direccionados a... Debe ser que me iban a echar la culpa a mí que yo me envenené y que envenené esa pata. O al compañero que estaba ahí. Yo de verdad no hacía mucho empeño a sabiendas de que en un país y en un estado donde la justicia venía dictada desde Caracas por el juez Apunte Apunte que era el jefe de la tribu que ahora está aquí cantando como un pajarito. Yo no tenía mucho apuro yo dije bueno no cuando caiga este régimen yo haré presión para que presión para que para que se haga justicia se haga justicia exacto y para que tú veas ya estás a altura ya a mí no me importa si la meten presa o no la meten presa yo soy capaz de transarme con ella ¿sí? ¿qué me digas? ¿quién y por qué? más nada porque ella fue mandada y además ya le pagaron 20 millones de dinero y eso lo descubrió fue la PTJ no yo el 6 CPC más allá de más allá de la justicia del hombre está la justicia de Dios doctor ah no eso sí es verdad eso sí es verdad quería finalizar el espacio que ya quedan dos minutos doctor hablando de de la realidad de vivir en el exilio de cómo se ve usted a futuro piensa que que hay oportunidad de regresar a Venezuela en otras condiciones ¿cómo se ve el doctor Ángel Sarmiento en un tiempo? No Lely mira yo de verdad muy agradecido con el país con este país que me recibió pero lamentablemente exiliado hasta en el Vaticano molesta el emigrante es emigrante hasta en el cielo no tiene los mismos derechos no puede ejercer tu profesión haces el trabajo que ninguno de los nacionales quiere hacer y bueno uno no se acostumbra porque uno tiene su raíz por ejemplo yo pues yo yo tengo mis raíces bien profundas en Venezuela y yo aspiro en un futuro no muy lejano regresar a mi patria a seguir luchando por lo que yo quería por lo que yo pienso que debe ser un país democrático no para mí porque ya uno avanzó en la vida y y logró lo que quería hasta cierto punto visto profesional estabilidad económica pero en lo sido mío mi familia que está ya pasando trabajo no hay agua no hay luz no hay gasolina no hay comida la escuela la discriminación la vaina entonces son cosas dolorosas yo tuve aquí cuatro años solo mientras terminaba de arreglar unas cosas por allá mi esposo terminaba de arreglar algunas cosas enviar algunas cosas porque ese es lo otro ay se fue vamos a comprar el carro por cuatro lochas todo lo que le costaba a uno mucho sudor y lágrimas pues lo regaló entonces quiere que lo regale y no es así entonces bueno hasta el año pasado que se vino ya mi esposa con los dos tíos míos y están aquí conmigo momentos duros pero estamos juntos momentos duros doctor sin duda alguna pero pero siempre está eso que está diciendo ahora que están juntos que están unidos y que están a salvo sí pues en una de esas visitas de diciembre del año 2018 que vino para acá en diciembre a los tres días de aquí se metieron para la casa y la vaciar estaba ya mi suegra con las nietas y le dieron nosotros nos mandaron para acá robar el doctor se llevaron todo la ropa la ropa de la escuela de los muchachos se le llevaron los zapatos los juguetes televisores todos todas las computadoras su delito quizás cree usted que haya sido estar en un partido político diferente y opinar de manera ética al ser médico nunca pensé nunca pensé eso Norelli porque tú sabes que yo a todas las periodistas y a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación les demostré que yo jamás hacía denuncias sin tener pruebas porque yo no era un denunciante de oficio no soy un denunciante de oficio y cuando decía que el burro es negro es porque tenía los pelos en la mano y tenía cómo probarlo y por primera vez en muchísimas denuncias que yo hice que logré la colaboración y la presencia de los familiares de los afectados me echaron esa vaina ya yo estaba sentenciado por Tarek él en una reunión lo dijo entonces ¿cómo se hace si ellos son los dueños digamos del país un mensaje al gremio doctor antes de despedirnos porque ya a mi colega médico todos los años el día del médico les hago llegar un mensaje de aliento de esperanza de fuerza de fe que hay que resistirse no le podemos entregar el país a unos delincuentes que aunque ellos se queden los dueños este no es así que hay que seguir luchando que la moral y la ética no tiene precio que uno no puede venderse como lo hacen los politiqueros de oficio los mercantilistas de la política que se venden por cuatro luchas para nada porque después los tiran para la calle y sacan cuánto le dieron y los firman de paso firmados cuando están recibiendo los reales el mensaje que ahora le doy a mis colegas médicos venezolanos es que hay que resistir que hay que cumplir porque bueno para reclamar tienen que cumplir como se lo decía yo a los médicos que no iban a la guardia tú reclamas porque quieres un mejor salario cumple con tu horario no quieres porque no te da la gana porque es muy poquito retírate y dale el puesto a otro así es mantener la moral y la ética ante todo claro no tienes que tener moral para reclamar Norelli mira a mí me buscaron bueno las dos veces que allanaron la clínica se llevaron las historias médicas mías yo tenía tres meses de operado cuando me empezaron a perseguir en septiembre me habían operado me habían operado en julio en Caracas en el hospital de clínica de la adela de emergencia allá fueron a Atene y con una orden para que el doctor le diera mi historia el doctor le dio mi informe médico la historia no la podía llevar pero en la clínica ahí en el centro quirúrgico del norte donde yo tenía mi consultorio ahí se llevaron mi historia se llevaron el CPU de la computadora no sé qué estaban buscando ahí cuando estuvo hospitalizado por el envenenamiento me hicieron tres marchas analíticas no sé por qué tres también se la llevaron me iba a preguntar si ese era un procedimiento normal o qué también se la llevaron cuando yo me enfermé en el año cuando fue en el año te voy a decir en el año noventa noventa y ocho el año noventa y ocho que yo convulsioné jugando básquet me hicieron pruebas de marcha analítica me empené en buscar drogas en mi vida tengo vicio seco este doctor quedan veinte segundos quedan veinte segundos no quiero que Instagram espero que en una nueva oportunidad podamos seguir esta conversión Déjame darte las gracias déjame darte las gracias por haberme permitido en esta pequeña entrevista no sé que uno se le va el tiempo y y y Gracias por ver el video.